Ok, viernes 21 de agosto, pocos días para el confío de las Cami, estamos en el Ginkley Park, en el lago, un día precioso, fresco, ahí está la señora Carmen de Guzmán, aquí va el señor Guzmán, mira lo que encontró, las bellotitas de la película, las bellotas de la comadreja, de la película, en esta año, hay. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Yo navegué una de esas calles Hay botes tipo indios La familia Es un camino Esto es una familia Trasador eléctrico ¡Pum! ¡Precioso! Bueno, vamos a ver como salió Bueno, vamos a ver como salió ¿Ok? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!